Aquí los mejores golpes. Es que dejó la guardia totalmente abierta a Cobaliuskas, pero es porque ya no tenía la fuerza para mantener, como le insistían en esa esquina. Trabaja y ten la guardia arriba. Cuando vio la oportunidad, muy paciente Crawford, ahí se va a ver, abre todo, e inmediatamente cómo se le va la mirada ahí a Cobaliuskas, que ya no se importa dónde le llegó. Pone los ojos en blanco, justo al momento de los impactos, ahí, ahí se decretaría la historia justamente, la mano izquierda, ajá, la mano izquierda.